¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Millie y soy inglesa. Para empezar, perdón por la luz, pero sea lo que sea. Pero voy a hablar en este video sobre el sistema de la educación aquí en Inglaterra. Sobre los colegios y a qué edad pasa, qué colegio y cosas así. Vivo en un lugar que es cerca de Londres, en el sureste del país. Y hay diferencias en otras partes del país, pero sí, voy a hablar de lo que yo entiendo del sistema de educación. Para empezar, los bebés y los con menos de 4 años de edad pueden ir a lo que decimos es nursery, que es un lugar en que adultos cuidan de los hijos de otras personas. Así que los adultos, los padres pueden salir a trabajar. Estos son bastante comunes. No todos van a un nursery. Algunos van también a un preschool, que es muy similar, pero creo que hay más clases. No como la geografía, pero es más como un lugar de educación. Pero hasta la edad de 4 o 5, no tienes que ir a un colegio, a un nursery o un preschool. Puedes estar en casa con tu familia y todo es bien. Después, normalmente vas a una escuela primaria, que en algunos casos se divide en un infant school y un junior school. El infant school es una escuela con los de la edad de 4 o 5 hasta 7. Hay las clases reception, que es el primer año. Luego, year one, que es el segundo año. Para confundirlo en tu mente, por supuesto. Luego hay el year two, y esto es la adoración de los infants. Esto es obligatoria, pero puedes estar educada en casa si no es en el colegio. Pero tienes que estar en la educación de esta edad. En lo que yo entiendo, por supuesto. Después, el junior school es los años, los years 3, 4, 5, and 6. Y es de la edad de 7 hasta los con 11 años. Y esto es un lugar de educación también. En year two and year six. Y year six hay exámenes, pero son exámenes más pequeños. Cuando yo estaba en year two, mi madre me dice ahora que los quizzes, que los concursos, que es como se refería a los exámenes, fue los exámenes. Pero sí, en algunos casos los infants y los juniors son combinados para criar una escuela primaria. Pero depende de la escuela y no hay mucha diferencia. Es dos edificios o un edificio. No hay mucha diferencia. Vale, después de nursery, si se asiste y luego la escuela primaria, hay lo que es la secondary school, la educación secundaria. El instituto creo que es lo que es similar en español, en España. Tiene year seven, eight, nine, ten, and eleven. Y es de la edad de 11 hasta 16. Sí, 16. En este tienes two GCSEs, que es un tipo de examen que se hace cuando tienes 16 o 16. cinco años en tu año, en tu curso final de secondary school. Este tiempo, normalmente vas de tu escuela primaria a una escuela secundaria, sea local o sea un poco más, sí, un poco menos cerca. Pero la escuela secundaria, pero la escuela secundaria, el instituto generalmente es más grande de la escuela primaria. Es un poco diferente en el ambiente porque están preparándose para la universidad y la educación más después. Sí, después de secondary school, tienes sixth form, college, apprenticeships. Tres opciones, posiblemente sean más, pero estos son los tres principales. Y en Inglaterra creo que tienes que estar en educación hasta que tienes 18 años. Así que puedes ir a un sixth form, que es un lugar en que generalmente haces los exámenes de A-levels o a veces haces BTECs, que es otro tipo de examen. Los sixth forms muchas veces están en una parte de un colegio, de un instituto. Puedes ir al mismo o puedes ir a otro. Normalmente necesitas algunas notas para entrar en este, sí, en el sixth form. Yo personalmente fui a el sixth form que estaba un parte de mi instituto, pero algunos otros de otros institutos venían a nuestro sixth form. Colleges, los colegios, son lugares que generalmente están separados de otros institutos. Y normalmente hay menos A-levels y más BTECs. En mi opinión, están más prácticos. Los cursos allí, las asignaturas, son más prácticas y menos académicas, pero no sé por qué no asistí a un curso. La tercera opción que yo sé, de que yo sé es apprenticeships, que es algo en que yo no sé mucho, pero creo que puedes ir a una compañía y estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así que tienes que trabajar y aprender y muchas veces recibes dinero mientras que trabajas. Es otra opción para los que quieren hacerlo. Finalmente, después de todo esto, puedes salir del colegio y empezar a trabajar o puedes ir a un colegio para hacer más cursos o puedes hacer un apprenticeship que es más, de un nivel más alto. O puedes ir a una universidad en que puedes recibir un grado. Sí, esto es el final, la final opción. Y esto es la estructura de tu tiempo en un colegio y el sistema de educación aquí en Inglaterra. Hay otras opciones con estos colegios. Hay diferentes tipos de colegios en general. Así que puedes ir a un colegio del estado. Es lo que yo estaba, una parte de, y esto es gratis. No tienes que pagar. O, pero puedes también ir a un colegio privado que tus padres tienes que pagar dinero para que asiste, asistes este colegio. Esto puede ser un instituto o puede ser una escuela primaria. También a veces puedes recibir scholarships, que son becas del colegio. Así que es más barato para tu familia y así que más personas pueden acceder a este tipo de educación. También hay grammar schools. Grammar schools son un poco más diferentes. Hay casi entre la educación del estado y la educación privada. Tienes que aprobar un examen para empezar, para entrar en el colegio. Pero no tienes que pagar cuando estás un parte. Los grammar schools y la educación privada, se piensa que generalmente que puedes recibir una educación más fuerte ahí porque hay clases más pequeñas. Pero en mi opinión, la educación del estado es muy bien. Recibí tres estrellas que son, es el nivel más alto en mis A-levels. Y fui a un colegio del estado durante la educación primaria, la educación secundaria y mi sixth form. Así que sí, creo que puedes acceder. Pero depende del colegio porque algunos colegios en otras zonas o en, sí, mi colegio del estado fue muy, muy bien. Muy bueno. Los profesores fueron simpáticos y por eso podía hacer lo mejor, mi mejor y recibir estas notas. Así que es un, 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 en parte depende en tu colegio posiblemente. Finalmente, puedes ir a un colegio con, de religioso en cualquier momento. Mi escuela primaria fue religiosa y también mi instituto fue religioso. Y, eh, esto simplemente es un, un, algo personal, eh, pero, sí, es otra opción. Y esto es todo para este video. Espero que hayas disfrutado del video. Y si lo te gusta, por favor, da este video un like y suscríbete. Y gracias por ver. Adiós. 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 Adiós.